Crostini de polenta con seta y salsa de tomate. Ponemos a hervir un litro de agua con sal. Y cuando empiece a hervir le añadimos 250 gramos de harina de polenta en forma de lluvia. Removemos continuamente durante 3 minutos hasta que espese. Después lo volcamos en un plato para que se enfríe un poco. A continuación lo envolvemos en film transparente dándole forma de rulo. Y lo dejamos en el frigorífico hasta que se enfríe. Mientras vamos preparando la salsa de la siguiente manera. En una sartén añadimos aceite de oliva virgen extra y ajo laminados al gusto. Después le añadimos 400 gramos de setas, da igual que sean fresca o congelada. Le echamos pimienta, tomillo, sal, removemos y dejamos cocinar durante 5 minutos. Después le añadimos 7 cucharadas de tomate natural triturado. Mezclamos, tapamos y dejamos cocinar durante 10 minutos hasta que la salsa haya espesado un poco. Llegado a ese momento apagamos el fuego y reservamos. Ahora sacamos del frigorífico la polenta. La cortamos en rodaja gruesa y la vamos colocando encima de una fuente del horno sobre papel sulfurizado. Después le añadimos un poco de aceite de oliva encima y pintamos con una brocha. Y lo ponemos en el horno a 200 grados durante 10 minutos. Después lo sacamos del horno, lo colocamos en un plato o fuente de servir, le ponemos por encima la salsa que hemos hecho, espolvoreamos con queso rallado y le echamos por encima un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Como veis, es un plato muy facilito de preparar y a la misma vez muy sabroso. Espero que os haya gustado, un saludo a todos y hasta la siguiente receta. Chao, adiós a todos. Chao, adiós. Chao, adiós.